¿Qué onda banda? Bienvenidos aquí a este video, como lo vieron en el título, Fortnite es el rey de los juegos free to play. Es mentira, para mí uno de mis juegos preferidos es Space Lords, de hecho en su momento lo consideraba mejor que Fortnite, pero actualmente creo que hay que admirar este juegazo. Hay muchos creadores de contenido que están diciendo basura, como que el juego se está muriendo, que bla bla bla, y me recuerda un poquito al caso que pasa en Space, que no se adaptan a las nuevas actualizaciones, a los nuevos estilos de juego. Pero, en mi opinión, siento que están innovando bastante, o sea, trajeron a Geralt de Rivia, wey. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor no es la gran cosa que incluyan un skin, pues porque al final de cuentas vas a tener las mismas acciones que cualquier otra skin de Fortnite. Pero, o sea, es épico ir con un personaje de otro juego, y un juego que me encanta, como lo es The Witcher 3, pueden verlo en el canal, tengo varios videos del juego. Y ver ahorita a Geralt, o sea, uno de mis personajes favoritos, me encanta su videojuego, me encanta la serie. Y si ahorita traen a Cirila, me voy a volver loco totalmente. Esos pequeños detalles son los que me han hecho que me enamore de este videojuego realmente, es una chulada. O sea, me quito el sombrero ante él, incluso me atrevo a decir que es mejor que Space y que otros juegos. Y sí, es el rey actualmente de los Free2Play, pues creo que tiene muchísimo contenido y constantemente se está innovando. Sí piensan en el dinero, eso obviamente, pero pues te dan bastantes concillas. Yo conseguí bastantes sin invertir un solo peso, güey. O sea, gané mucho con lo poquito que te van dando. A veces te dan algunos pavos y todo eso. Y, o sea, lo último que nos dieron fue el skin del puncromado y el pepinillo rig, güey. O sea, chingón, o sea, a muchos no les latió. Pero pues a mí se me hizo un buen detalle, ya que pocos juegos te regalan skins, güey. De verdad, gente, o sea, ningún otro juego te va a regalar absolutamente nada. De hecho, yo planeaba estar en este diciembre, subir más contenido de Space Lords. Ya que, pues, te dan unas espadas y unos estilos. Pues es el único evento que tienen, pero no le va a llegar ni a los talones a lo que Fortnite, pues, te está ofreciendo. Recompensas, la oportunidad de conseguir a Geralt, güey. O sea, está chingón. O sea, vean solo el tráiler que se aventaron, se la rifaron con todo. Y yo ahí voy a hablar de lo que les digo. ¿Por qué creo yo que es el rey de los Free to Play? El mejor juego en su territorio, obviamente. Ya que, pues, sabe cómo llegarle a la gente, sabe cómo atraparlos. Sus creadores de contenido viejos, pues, ya no están muy contentos con él. Pero no se dan cuenta que nuevos jugadores están llegando a la plataforma. Entre ellos, he visto a muchos creadores de contenido de Warzone, de Free Fire. Que se mudaron a Fortnite y eso gracias al modo sin construcción. Yo, que no jugaba mucho en ninguno de esos dos títulos y me clavé con Space Lords. Pues la armé chingón aquí. Incluso me sorprendí viendo mi puntería que era bastante buena al lado de la de Space. Que sí tiene esa interfaz un poquito, pues, muy mala. Y, pues, creo que Fortnite le ha metido mucho detalle a todo esto. Pocas veces he tenido quejas de que no hagan daño a mis armas o no disparen. O que algún tipo me mate de un solo disparo, ya sea en el dedo chico del pie, güey. No, aquí no pasa eso. Y realmente es algo que tenemos que agradecer. Y realmente me encantó todo lo que le hicieron actualmente al juego. Se ve muy chingón. Le cambiaron absolutamente todo. Desde cómo se ve el pase de batalla. Desde cómo ingresas a la isla, güey. O sea, todo. De hecho, por eso grabé incluso mi primera partida. Me hicieron mierda, güey. Me costó trabajo. Como que a la vez me desorienté. Y, pues, también estaba emocionado, güey. O sea, dije, ay, güey. Sí se rifaron. Sí mamaron totalmente. Realmente, realmente Fortnite merece mucho respeto actualmente. Es que más les puedo decir, gente. O sea, realmente creo que ningún otro juego puede compararse con él actualmente. Está ese tal Overwatch que, pues, con trabajos creo que superó a Paladins. El otro es Warzone, pero estaba muy... La verdad siento que Warzone pudo haberlo tumbado. Pero no hicieron muy bueno ese juego. El siguiente que estuvo cerca en su tiempo. Pues, también estaba la moda del Free Fire, güey. Y ahorita, pues, ya es un meme. O sea, ya es una broma ese juego. Y Fortnite no, güey. O sea, sigue estando en el top. Sigue teniendo buenas colaboraciones. Y ahorita ver a Geralt aquí. O sea, chingón papá. Sé que van a decir muchos. Ay, se los mueve como todo. Sí, pero es... Inquiere algo, güey. O sea, es... Geralt de Rivia. Realmente, sí. Mamó Fortnite. Y le doy un 10 de 10 a esta temporada. Que va a estar chingón. La anterior, pues, no me quejé. Realmente, sus dos últimas no estuvieron así como las anteriores. Pero me engancharon porque vinieron con el modo sin construcción. Creo que fue algo que me encantó. Ya que algo que me hacía correr de Fortnite, pues, era la construcción. Y es exactamente algo parecido con lo que pasa en Spacelord. Solo que aquí, pues, hay más comunidad. Hay más jugadores. No todos son igual de llorones. Y, de cierta manera, como que te sientes más enganchado a este juego. Porque, pues, sabes que te puedes burlar. Puedes jugar. Puedes disparar. Y no hay tanto pedo. Porque, como en Spacelord es una comunidad muy, muy pequeña. Pues, empiezan a haber roces. Empiezan a haber güeyes que no se aguantan. Que cuando tú te bubeas y te ganan, se sienten chingones. Pero pasa lo contrario. Y ahí sí te empiezan a nosotar. Te empiezan a decir de cosas. Y es algo bastante... Por ejemplo, tuve una partida antes de jugar Fortnite en Space. Y neta, les juro que no podía tocar a ni uno. Siempre me marcaba el falló, falló, falló. Y es algo frustrante. Pero estos muchachos no lo ven así. Ellos piensan que solo ellos se buguean. Y que el juego no es parejo. Y ahí es donde Fortnite les rompe el culo a todos, güey. Porque realmente sí lo es. Puedes ir con un arma vacía, como ya lo dije antes. Un arma mala. Y si tienes habilidad, si eres chingón, te vas a ripar, güey. O sea, es una verdadera joya. Los dejo, chicos. Vean mis últimos segundos antes de morir. Espero que le den me gusta. Este es uno de mis primeros videos que estoy haciendo de esta forma. Algo diferente. Y, pues, nada, muchachos. Y muchas gracias a todos los que están apoyando el canal. Y, pues, nada. Me despido, chicos. Y vean cómo me hacen mierda con mi querido Itachi. O sea, véanlo, güey. O sea, hice Itachi con el cinturón de David W. Épico. Épico. Elige el modificador que quieras saber qué pasa. O sea, véanlo, güey. O sea, véanlo, güey.